Una tragedia ha golpeado a la familia de Rick Harrison, famoso por ser el protagonista del programa La Casa de Empeños con la noticia de la muerte de su hijo Adam a los 39 años, tal y como ha informado el portal TMZ, la causa del fallecimiento había sido una sobredosis. Nuestra familia está extremadamente apenada por la muerte de Adam, pidimos privacidad mientras lloramos su pérdida. Ha compartido su familia o la familia de Harrison en un comunicado a Plage 6. Las circunstancias exactas de la muerte, aunque se sabe que es por el abuso de drogas, aún no es tan clara si la familia se ha mantenido hermítica sobre los detalles del fallecimiento. La policía metropolitana de Las Vegas ha informado que está investigando el caso, lo que podría arrojar más luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Adam.